Bienvenidos guinicheros a un FNAF Express, el día de hoy hablaremos sobre la fecha del lanzamiento del TLC Ruin de FNAF y que habrá en el canal. El reto de hoy es escribir Ruin con el corazón que quieras en los comentarios antes de que termine la intro. Sin más, abróchense los cinturones, tomen su chocolatito caliente o frío y que corra video. Steel Wolves Studios ha confirmado la fecha de salida de FNAF Ruin a través de su cuenta de Twitter, y esta misma será este 25 de julio, que como dato curioso, un día antes de mi cumpleaños. Ha compartido una imagen con baja calidad como portada para el juego, que también funciona como pequeño teaser. El primer mensaje que nos transmite esta imagen es que todo se dará en la noche y que habrá mucha oscuridad a diferencia del juego base FNAF Bridge. El terror que tantos fans de FNAF esperaban con esta nueva entrega sí llegará a ser jugable. Como ya se había dicho, este DLC será gratis, pero primeramente deben tener comprado el juego base. Sin el juego base no podrán jugar el DLC. En esta imagen podemos apreciar el deterioro de los animatrónicos y del propio lugar. Aquel Mega Pizza Plex que se iluminaba con la propia energía del local, ahora se ilumina con la luz de la luna atravesando las fisuras de las paredes dañadas y abandonadas. Podemos ver a los animatrónicos principales en su modo ruin o arruinados. Glamrock Chica, Glamrock Foxy, Montgomery y Sol y Luna. Ellos son los más representativos de los teasers del juego, lo que significa que tanto Glamrock Freddy como Glamrock Bonnie podrían llegar a ser una sorpresa, incluyendo al mismo Born Trap barra de Mimi. ¿Qué se ha dicho oficialmente del juego? El productor ejecutivo de Steel Wool's Studios, Ray McFree, ha lanzado un comunicado que dice lo siguiente. Hey gente, el tiempo ha llegado. Ruin estará disponible en PlayStation 4, 5 y PC el martes 25 de julio a las 12 am PST. Esta hora puede tender a confundir, pero si se trata de las 12 de la madrugada, ya que es hora pacífico, lo que vendría siendo que en España el juego estaría siendo lanzado a eso de las 8 o 9 de la mañana, y en hora latam vendría siendo la 1 de la mañana. Ruin es una nueva historia que sigue a una niña llamada Cassie mientras busca a su amigo Gregory en el Pizzaplex en Ruinas. Ya que todos han sido pacientes y nos quedan un par de semanas, quiero darles un adelanto de lo que pueden esperar de este TLC gratuito. Primero, su tono es un marcado contraste con el Security Breach. Nuestro objetivo era apoyarnos en una sensación más familiar que los fanáticos de Freddy esperaban, y en ese esfuerzo hemos creado un DLC que es mucho más oscuro, terrible y siniestro que el juego base. Además, dado el estado ruinoso del Pizzaplex, es claustrofóbico y está lleno del ambiente que naturalmente, y no naturalmente, proviene de un edificio abandonado. No hay un montón de áreas masivas y bien iluminadas donde pueda ver y evitar una amenaza en la distancia. Además del cambio de tono, también nos alejamos del juego de escondite del juego base. El momento a momento de Ruin se basa en la paciencia y el tiempo, y después de pensar mucho en lo que queremos compartir antes del lanzamiento, lo dejaré así. Nuestro tráiler solo mostró una pequeña fracción de la diversión, y las palabras no le harán justicia al resto. Como dije anteriormente, el DLC se lanzará en PlayStation 4, 5 y PC. Las versiones Xbox y Switch del DLC se lanzarán en una fecha posterior. Para nosotros era más importante que nos concentráramos en unas pocas plataformas específicas para darnos el tiempo y el espacio para trabajar en lo que más importa, el juego en sí. No puedo exagerar cuanto aprecia el equipo aquí la paciencia que nos ha mostrado mientras creamos un juego que es casi 100% contenido nuevo. Lo he dicho antes y lo repetiré para siempre. Sin todos ustedes no podemos hacer lo que amamos, así que desde el fondo de nuestros corazones, gracias por ayudarnos a hacer de nuestros juegos lo que son hoy. Eso es un gran año para FNAF, así que espera saber más de nosotros en un futuro cercano sobre nuestros próximos planes. Gracias Ray McFree, productor ejecutivo de Five Nights at Freddy's. Me encanta que FNAF Ruin sea una nueva versión tanto en historia como jugabilidad, y al parecer ahora tendremos más acción en el juego, ya que la jugabilidad de escondite será eliminada. Al final es lo que todos deseábamos, verdadero terror. Ahora analizaremos algunas imágenes que han sido reveladas de FNAF Ruin, pero antes quiero decirles que me siento un tanto triste, pues la mayoría de personas, casi el 70% de personas que ven mis videos, no se han suscrito aún al canal, a pesar de que están pendientes de la mayoría de los videos que subo. Y tan solo quería pedirles que se suscriban al canal para que sigamos creciendo, siempre y cuando te guste mi contenido. Con tan solo eso, me estarías apoyando muchísimo. Continuemos. La primera imagen revelada es la entrada principal del Mega Pizzaplex, vista desde otro ángulo, y claramente se aprecia más el terrible abandono que ha sufrido el local. Sin embargo, creo que en esta imagen hay un mensaje que ha pasado desapercibido, y es que en la entrada principal siempre se ha leído el Come Back Soon, que al español sería Regresa Pronto. Sin embargo, después de la decadencia del local, destrucción y abandono, extrañamente de ese rótulo, solo ha sobrevivido la palabra Come Back. ¿No les recuerda acaso la mítica frase de William Afton, I Always Come Back? Diría que podría ser un pequeño guiño al personaje que ahora vive en la inteligencia artificial de Burntrap barra de Mimic, y que sí lo podremos ver. La segunda imagen pareciera que se trata de la zona de cocina, la zona donde tuvimos que cocinar para poder escapar de Chica, o donde específicamente terminamos aplastándola. Este lugar ahora parece un chatarrero, y lo extraño es que Chica esté entre toda esa chatarra. Chatarra que al final, gustaba de comer. No sé por qué no parece ser una chica funcional, quizá está adormida o apagada. La tercera imagen se trata de un lugar cercano al campo de golf de Montgomery, donde vemos uno de los asientos de algún carrusel que se ocupaba para los buenos tiempos del local, ahora sucio y abandonado. La cuarta imagen también se trata del campo de golf muy oscuro y deshecho, pero con la diferencia que podemos ver a Montgomery debajo de los desechos. Un Montgomery con esos ojos rojos muy encendidos y más temible. Y hablando de Montgomery, tenemos una imagen más de cerca de su jumpscare y con mejor iluminación, editada por GG Games. Un saludo para él de corazón. Al igual que la de Ruin de Foxy, que a decir verdad de todos los glam rocks actuales, el diseño de Foxy es el que me parece más brutal y terrorífico. Y por último, un acercamiento a Sol y Luna, que no me había fijado, a no ser por ustedes, de que ahora Sol y Luna están combinados en un mismo cuerpo. Quizá debido a la destrucción del local, la única forma de sobrevivir los dos era fusionándose para tener más fuerza y resistencia, por lo que el actual Sol y Luna sería más peligroso. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el videíto, no olvides de dejar ese poderoso like. Y claro, suscríbete al canal para alcanzar esos 500.000 guinicheros. Si deseas apoyar más el contenido, si te gusta, si estás allí al tanto, ya no seas un fantasmita. Suscríbete y let's go. Recuerden de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos 10 o 15 minutos al día de ejercicios para sus corazoncitos. Y como siempre les digo, sigan viendo. ¡Gracias!